Hola, bienvenidos, hola, ¿cómo están? Vamos todos juntos, juntos a jugar, juntos a jugar, juntos a jugar. ¿Cómo están? Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están esos peques del San Pablo? Espero que muy, muy bien. Yo tengo una buena noticia para darles. Dentro de dos semanas nos vamos a estar encontrando en las aulitas virtuales. ¿Qué les parece? Voy a estar yo con el ukelele cantando algunas canciones, así que los espero para divertirnos un rato. ¿Qué les parece? ¿Tienen ganas? Bueno, y hoy vamos a aprender una canción nueva que ustedes la tienen que practicar para que ese día la podamos hacer juntos, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué canción es. Bueno, a ver, para esta canción vamos a necesitar las manitos, porque esta canción se llama Manitos Traviesas. ¿Sí? Y a ver de qué se trata esta canción. Ustedes van a tener que seguir con sus manitas lo que yo hago. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Vamos? Vamos, eh. Dice así la canción. Manitos traviesas que quieren jugar, subir y bajar por el tobogán. Dan vueltas y vueltas en la calecita, y cuando se marean se quedan quietitas. Dice, a ver. Y después de un rato se van a volar, chocan en el aire y no juegan más. ¿Sí? ¿Les gustó? ¿Qué les pareció? A ver, una vez más la hacemos, la hacemos una vez más. Dice... Manitos traviesas que quieren jugar, subir y bajar por el tobogán. Dan vueltas y vueltas en la calecita, y cuando se marean se quedan quietitas. Y después de un rato se van a volar, chocan en el aire y no juegan más. Muy bien. Bueno, ahora yo lo voy a tocar con la guitarra y ustedes tienen que imitar e ir practicando así con las manitos, eh. ¿Están listos? A la una, a las dos y a las tres. ¡Vamos! Manitos traviesas que quieren jugar, subir y bajar por el tobogán. Dan vueltas y vueltas por la calecita, y cuando se marean se quedan quietitas. Y después de un rato se van a volar, chocan en el aire y no juegan más. Manitos traviesas que quieren jugar, subir y bajar por el tobogán. Dan vueltas y vueltas por la calecita, y cuando se marean se quedan quietitas. Y después de un rato se van a volar, chocan en el aire y no juegan más. Muy pero muy bien. Espero que les haya gustado la canción de las manitas traviesas y que la practiquen para el día que nos vamos a ver en las aulitas virtuales. Bueno, les mando un beso grande y nos despedimos como siempre con la canción. Ya nos despedimos, es hora de guardar. Ya nos despedimos. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Gracias por ver el video